El sistema financiero, si usted mira la rentabilidad del año pasado, la consolidaba a más o menos 85.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos era el número que manejaba. Si usted mira la rentabilidad de estos tres primeros meses, o cuatro, no pude ver la del sistema porque no está consolidada, pero de algunos bancos, ha incrementado su rentabilidad hasta un 50% y en algunos casos arriba del 70, comparando la rentabilidad con el primer trimestre del 2017. Se están llevando mucha plata. Y guarda que eso es sinónimo de recesión, jefe de gabinete. Porque ustedes desde el gobierno, es decir, nosotros todos y todos los 40 y pico de millones de argentinos, estamos honrando tasas de entre el 40 y el 47%, depende de cuándo sea la colocación de la LEVAC. Y las letras también salen y todo sale caro. El problema que vamos a afrontar en el corto tiempo es que los números que a usted ya le tiraron del mes de mayo y junio se van a ir profundizando en recesión. Y si le estamos sacando plata al consumo para darle a la tarjeta de crédito, si la empresa en vez de endeudarse al 17 con la línea de inversión productiva y se endeuda al 70, es menos plata para consumo, menos plata para inversión, al Estado le sacan guita con el tema de la LEVAC, no tiene para inversión pública, igual a recesión, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que esto va a terminar en recesión. La pregunta es si están mirando, así como si están mirando la renta del campo, la renta del sector financiero y pensando algunas medidas, alguna extrema podrá ser, bueno, repactemos todas las LEVAC y ahí le alivianamos la tasa de interés que paga el Estado. ¡Gracias!